El Partido de la Revolución Democrática, PRD, reiteró sus críticas en contra del nombramiento de Manuel Bartletías como director de la Comisión Federal de Electricidad de Insistión que esa propuesta forma parte de las decisiones equivocadas del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, esa fuerza política en voz de Fernando Belaunzarán, Vladimir Aguilar y Jesús Zambrano, confiaron en que el todavía senador del Partido del Trabajo, PT, no confundirá la CCE con la vieja comisión electoral y, en lugar de sanearla, cometa nuevos fraudes. Ayer el Sol de México publicó una entrevista con el próximo director de la CCE en la que aseguró que le habrá competitividad. En el caso del coordinador de la expresión política Foro Nuevo Sol, Vladimir Aguilar dijo yo le otorgaría el beneficio de la duda, es cuestionable por razones históricos pero habría que otorgarle el beneficio de la duda de cómo se va a desempeñar. Ya culminó un periodo de senador y habría que esperar en términos de su gestión como tal. En entrevista con el Sol de México, el dirigente perredista dijo que el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, no lo pensó a bote pronto. Yo esperaría ver cuáles son los resultados y yo diría está anunciado. Es una propuesta pero todavía no tiene el nombramiento. Para el expresidente nacional del PRD, Jesús Zambrano las críticas que se han hecho en torno. A Manuel Bartlett no van a cambiar la posición del tabasqueño y advirtió que esas posturas son parte de los errores y las decisiones equivocadas que está tomando López Obrador. Él no discute, ordena, toma decisiones unilaterales. Y en este caso, Canberdad ha generado una gran polémica, porque ahora resulta que Manuel Bartlett es de los adalides de la defensa del patrimonio nacional energético, que tenemos en nuestro querido México. Fustigó. Plantean cambio de mentalidad lejos de cambiar el nombre, las siglas y colores en el partido de, la evolución democrática, PRD, los militantes y dirigentes de ese partido deben cambiar su mentalidad. No es hacer un cambio cosmético, de maquillaje para que todo siga igual, el cambio debe ser profundo, dijo la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, de esa fuerza política, Estefán y Santiago Fernández. En entrevista con el Sol de México, la dirigente PRDista por Michoacán propone trabajar en un esquema, donde dirigencia y militancia no vea al partido solo como una chamba, un empleo donde recibe un salario, sino que vaya más, allá de la representación de una élite donde se analicen y estudien las derrotas, los triunfos y sobre todo ser el conducta de poder y mostrar entre sus filas a los mejores perfiles que representen a la población, señaló. ¡Suscríbete al canal!